Muy buenos días, feliz inicio de semana, y a lo mejor no tan feliz. El jueves que me fui de acá había 14 casos de coronavirus en Campeche. El sábado subió a 19. Hoy amanecemos con 29 casos de esta enfermedad. Es que somos muy pendejos, y no va a faltar quien me diga, ¡ay, el pinche negro me dijo pendejo! ¡No, yo no! Y se desgarren las vestiduras y lloren, y griten. ¡Si el principal pendejo es él! ¡Claro! Yo lo sé, pero yo sí sé que soy pendejo, porque si no, ¿quién estaría parado acá, expuesto a todas las mentadas y todas las pendejadas que me dicen los troles de los políticos, que por qué dicen que la gente me cree, si no fuera yo pendejo? Pero, ¿cómo se le llama al que lleva la muerte a su casa? Y se lo digo por la gente que está en la calle, y se lo digo por los que estuvieron en Tianguis el día de ayer, ¡ay, es que tienen necesidad, pobrecitos! Por la mañana, alguien me mandó un video en donde en un Tianguis había una cantidad importante de gente sin absolutamente ninguna protección. Se volvió una locura. Algunas gentes trataron de decir, yo tengo mucha necesidad, yo lo necesito, entiéndanme. ¿Y sabe qué? Yo creo que no somos tontos. Yo lo entiendo perfectamente. Seguramente la gran mayoría de los campechanos lo entiende. Pero, ¿sabe quién no lo entiende? No lo van a entender sus hijos. No lo van a entender sus nietos. No lo van a entender su papá. No lo van a entender su mamá. Cuando estén agónicos en el hospital de especialidades, sin poder respirar, sufriendo esta cruenta agonía. Si usted no ha visto los videos de la gente agonía, entre y véalos para que se le quite lo pendejo. ¡Hágalo! Porque el llevar la muerte a su casa no tiene otro nombre. Si tiene otro nombre, discúlpeme usted por haberle dicho esto. Pero hoy es momento de que se nos quite los pendejos a los campechanos. Hay necesidad, es cierto. Pero con inteligencia, con orden, quien tenga la estricta necesidad, la única forma de contener esta tercera fase es que usted se quede en su casa. Porque si no, con mucho respeto, dígame usted lo que le dé su rechingada gana, es usted muy pendejo. Ayer, la crisis, la locura, el pánico en Carmen. Irresponsablemente la gente de Pemex, irresponsablemente las empresas petroleras bajan a 10 infectados y no sé cuánta gente más. La locura. Como no había información oportuna, porque no la da Pemex, todo el mundo enloquecido. Una expresidenta municipal en el grupo de empresarias poniendo, ¡Hay 500 casos! ¡Nos vamos a morir! Mientras ella estaba en Mérida, donde también la cosa está de la chingada. La gente enloquecida buscándose a dónde ir. ¿A dónde van a ir? ¡A su casa! No hay otro pinche lado más a dónde ir que a su casa. Este es el momento, son dos, tres semanas. ¿Y sabe qué? Sí podemos. Esa curva se puede aplanar, esa curva se puede achatar, pero todo depende de que no seamos tan pendejos. Así de sencillo.